Balean la madrugada de hoy un domicilio de la colonia Fraccionamiento Pro Territorio. Los hechos se reportaron en punto de las 4.33 de la madrugada, cuando el número de emergencias 076 recibió una llamada manifestando que sobre los cruzamientos de las calles Machac, esquina 10 de abril, en un domicilio marcado con el número 17, un sujeto de complexión robusta, sin cabello, a bordo de un carro tipo Jetta marca Volkswagen, color gris, cruzó detonando un arma de fuego, al parecer tipo revólver. Inmediatamente elementos de la policía municipal se trasladaron al domicilio antes mencionado, implementando un operativo de búsqueda, pero al arribar las unidades, el pistolero ya se había dado la fuga a gran velocidad, por lo que se entrevistaron con Jesús a la milla Ochoa, el cual manifestó lo ocurrido. Incluso, algunas de las cuatro onjivas de las balas entraron por las ventanas de cristal, mientras que otras se incrustaron sobre la pared de concreto. Luego de unos minutos, se le dio de conocimiento a los elementos de la policía judicial y al ministerio público, los cuales hicieron cargo de la escena. Para Notivisión, Ricardo Castellanos.